¡Susaya! ¡Susaya! Hoy dormí, a dormir en nuestra cama No nos sigue igual El aire en nuestros brazos Nada cambiará Y en ti sin olvidarte estando aquí Te quiero ver Aún te amo y creo que hasta más que ayer La vieja venenosa no te deja ver Me siento como tirada y tan pequeña Oh, oh, oh Ven y cuéntame la verdad Ven y cuéntame la verdad Y dime por qué ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Tú no podías gozar Tú tanta falta de querer ¡No te puedo ganar! ¡Vamos mi vida!! ¡No te iba a ganar! ¿Y acá? ¿Cuándo anuncian los dos que están aquí? ¡No! ¿Viste los colores? La bandera de Italia, ¿qué es lo que pasa? La bandera de Italia, ¿qué es lo que pasa? La bandera de Italia, ¿qué es lo que pasa? La bandera de Italia, ¿qué es lo que pasa? La bandera de Italia, ¿qué es lo que pasa? La bandera de Italia, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? La bandera de Italia, ¿qué es lo que pasa? La bandera de Italia, ¿qué es lo que pasa? La bandera de Italia, ¿qué es lo que pasa? La bandera de Italia, ¿qué es lo que pasa? La bandera de Italia, ¿qué es lo que pasa? La bandera de Italia, ¿qué es lo que pasa? La bandera de Italia, ¿qué es lo que pasa? La bandera de Italia, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?